El balance de estas cuatro semanas es positivo, pero la responsabilidad nos obliga a seguir siendo prudentes. En Andalucía tenemos contabilizados 15 brotes, 15 brotes de los cuales 7 están bajo control y 8 en investigación. Esos 15 brotes han supuesto, como decía a día de hoy, 245 positivos por PCR. Queremos hacer un llamamiento a la prudencia. No queremos ver imágenes como la de este fin de semana, donde se han tenido que cerrar 55 playas en Andalucía, porque ya estaban tan saturadas que no se podía garantizar la distancia del metro y medio. Pedir la colaboración de la Federación Andaluza de municipios y provincias de la FAN y de los ayuntamientos andaluces, para que en el marco de sus competencias colaboren por favor, en todo lo posible, en las medidas para que se cumplan estas normas. La potestad sancionadora la tiene la Policía Local de los ayuntamientos, como ustedes saben, y por tanto les pedimos a los ayuntamientos una mayor implicación, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el partido… Para más información, suscríbete y visita tefnoticias.com Gracias por ver el video.